Para mí la Navidad es un tiempo en donde se me da la oportunidad de reconciliarme con mis familiares. Es un tiempo privilegiado en el cual yo puedo estar unido con mi familia, asistir a las celebraciones y sobre todo esperar el nacimiento del niño Jesús. Muchísimas gracias y feliz Navidad.